Bueno, ya estamos aquí con el jefe más difícil, diría yo, de todos. El jefe que hace temblar a cada jugador de Dark Souls que quiere enfrentarse. Esta es la pesadilla por la cual muchos abandonan el juego. Nada más y nada menos que, como le dirían en España, al molinete. Si no, es molinete. Pero aquí le dicen el remolino, güey. ¡Oh, hijo de su reverenda madre! ¡Uy, qué pedo! Eso no estaba en el contrato. ¡No, pendejo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me mata el molinete, güey! ¡Que me mata el molinete! ¡Que me mata el remolino! ¡Ay, qué bueno, güey! Saben, si me mataba molinete ahorita, abandonaba la serie y ya no... Ya no iba a hacer nada más. Porque, o sea, no ves nada, güey. Ay, no, ahorita esto sí me da, me da, me da, sí me da cosa, eh. ¡No, pensador! A ver, esto debe de ser sencillo e indoloro. ¡No! ¡Ah, maldita zona! Por fin, por fin, por fin. Bueno, parece que el estafador resultó estafado. Ja, ja, ja. No, por favor. No, no, no me sigas. ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Uy! 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 De hecho se murió ese güey. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la p*** de su vida? ¡Miren, the babies! ¡Oh, sí! Creo que me acabo de regresar. Creo que me acabo de regresar. ¿Es este el güey? No, este no es el güey. ¡Oh, Dios mío! ¡Son demasiado fuertes! ¡Oh, Dios mío! ¡Me van a dar! Aquí comienza la parte más tramposa de todo un juego. Llevamos 20 minutos. Un total de ya una hora jugando. ¡Qué p*** de su reverenda! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Por qué me tuve que hacer su hogar? Estoy muerto. ¡Ya, ahora sí ya! ¡Te tocó plomo! A ver... Hagan sus apuestas. ¡Listo! ¡Gracias!